¡Muy buenas tardes, jugones! Aquí tengo a Cubos intentándome absorber y hay que darle al triángulo. Ya, ya le doy. Ah, vale, vale. Tranquilo, eh. Ah, bueno, y esto es el que salta, salta. Aquí estamos con Ratchet & Clank, todos para uno. Yo soy Ratchet, él es Clank. Y lo incluimos, querido. ¿Esto qué es? Voltergeist. Ese Voltergeist debía tener suficiente energía para activar el puente. Bastará con un enchufe abierto y algo de puntería. ¡Bien! Va, estaba haciendo por mí. Corre, corre luego. Aquí hay munición. Coge munición, eh. ¡Uh! Ahí. Esta la va a liar parda, eh. Graboide, eh. ¿Pero esto que se infla? Se va a tirar un huesco. Creía que esas cosas eran nativas de las lunas de roca negra de Evaro. ¿Qué están haciendo en un sitio como este? Alguien debe de estar usando esas máquinas gravitatorias para simular su hábitat natural. Dispara, 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 dispara. ¡Que nos revienta! Mira que te lo estoy diciendo. Bueno, qué malo eres saltando, tío. Tío, no llegaba. Eso es con la sopladora esa. Con la sopladora. ¡Ay, sopladora! ¡Gumiut! ¿Quieres disparar al bicho? Cuando lo vea, dispara al bicho. Ah, soy yo el que lo disparaba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Encima te dan a ti. ¡Echuva! Vale, vale, vale. Cuando te referías a la sopladora te referías a la aspiradora. Sí. Dispara ahí, dispara ahí, dispara ahí. Pero porque te dan a ti todo la mierda de los... Porque yo es mejor que tú, ¿no? Sí. Una... Pero que no le des con el... Dispara, hombre. Lo estabas domando. Y todo para ti, tío. Macho. Cuando quieras. Qué barbaridad. No me lo explico, tío. Traga. Traga. Eso es que te tiro. Uy. Tenía que haber ido, tío. No vale nada de nada, tío. No, mira quién habló, ¿sabes? No, no. No, espera, espera. Que caiga uno ahí. Dispara, dispara, dispara. Están todos adentro a la mierda de nada, tío. Es que no me lo explico, tío. Todas, todas, tío. No hay ninguna que venga. Oye, no para gilipollas este. No, si encima que me quitas todo No hay nada, ¿no? No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Sigue disparando, sigue disparando Muy bien, ya está, ya está, ya está ¡No! Ten cuidado ¡Aquí, aquí! Ya, ya, un tornillo para cada uno Sí, yo he perdido mi tornillo, sí Sí, y lo perdiste hace tiempo ya Ya quedó, tío, ha caído ¡Qué velocidad, hombre! ¿Y cómo? Madre mía, madre mía, que me caigo por tu culpa Te estás dejando cosas aquí, luego dices que no Ya, para ti y todo ¡Aquí hay munición! ¿Aquí te he recibido? Se te da bastante bien el atalto para tu hueso ¿Y qué vamos con él? ¿Qué has hecho? Tíralo ahí ¿Dónde lo vas a tirar? No lo tengo ¡Cógelo! ¡Tíralo arriba! ¡Buena, amigo! ¡Madre mía, lo que te ha costado! ¡Fíjese, Dios! ¡Lo que le ha costado el cubo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, chaval! ¿Tú ves el bichaco ese? Pues eso lo tenemos que matar después ¡Dispara, dispara! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué masacre, tío! ¡Qué masacre! ¡Mira, mira! ¡Qué masacre! ¡Mira, mira! ¡Y todos los putos tornillos para ti, tío! ¡Todos, todos, todos! ¡No hay ni uno para mí! ¡Hay que acercarte! ¡Hay que acercarte! ¡Hay que acercarte! ¡Hay que acercarte! ¡A éste, 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 éste! ¡A éste por si me están pollando! ¡Mira, mira! ¡Me has matado, tío! ¡Revivirle, revive! Esto no tenia que revivirte ni nada, tío ¡Estoy aquí! ¡Guau, tío! Me lo cargaba yo solo, tío Ahí, ahí, como me lo estoy cargando yo solo Me lo estoy cargando yo solo aquí con saltos y todo Y soy el único aquí disparando Que no dispara, que no dispara, que no dispara Espérate ¿No tiene del rayo? No, no, espera, espera, me ha matado, me ha matado Ah, vale, también hay que caerlo Madre mía, con una vida lo que estoy sobreviviendo, tío Ya lo he echado, ya lo he echado Vamos pa'lante No, 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 no No me lo he echado No me lo he echado Yo me llevo el bicho Vale, ya está. He cogido un pobre bichito. ¡Vale, madre, madre! ¡Loco, loco, loco! ¡Estoy loco, estoy todo loco, estoy todo loco! ¡Mira, mira, mira! Es que te están dando más que a mí, tío. Esto es... ¡Que volamos, loco, que volamos! ¿Has visto cómo miro para abajo diciendo, tío? Ahí, ahí, tornillito y todo. Cógelo, cógelo, ahí. ¡Mira, mira! Voy enganchado, tío. ¡Cógelo! ¡Plank, ayúdame con su anda! ¿Y esto qué ha pasado? ¡Que nos mandan petardos! ¡Madre mía, hay un montón, tío! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, ahí! ¡Duro, dale duro, papi! ¡Dale duro! No, no, te veo. Vaya, estoy a grabar, tío. ¡Vaya, chaval, ahí! ¡Bestia gravoyle! ¡Mira, mira! ¡Fue a la...! ¡Dale, dale! salta tú ve saltando tío, pa' una pa' otro mira como yo, como yo es como me gusta ese momento ese momento que sincronizan los disparos que grandes somos joder me sacas casi, mil y pico me sacas tío de putos bichos de esos si ya sabes como vamos a llegar al otro lado de la pantalla espete a ver si hay algo más cosas aquí, voy a recargar no, ya se ha acabado vale, vale, pues nada vamos ya adentro es aquí no me he caído, me he caído, me he caído me he caído tío suelta, suelta ya está no, tienes que cogerlo ahora vale, vale me he liado tío ya veis están ahí venga uuuu uuuu somos los hombres bala tío toman chaval mira, mira, mira y no te puedes pegar una colleja no te puedes pegar una colleja hacerte plamas jajajaj todo esto esto que es es un topo es que ha pasado ah, ha guardado los puntos si 700 más que yo, tío Te veo muy abajo Joder, tío Dios Ah, pues también Uh, 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 pues poquito, eh Sí Mira Y un total, dos saca más Inmortal, menos veces muerto, tío Bah, chaval, yo te caigo Qué grande soy yo solo, tío Bueno, pues como hemos guardado aquí Ya me han salvado los puntos Hasta aquí dejo yo mi Qué cabrón, me estoy pingando y estás cogiéndolo todo, tío Si es que eres un puto boomies, tío Venga, despídete, me meto aquí Ya estás ahí quieto Bueno, chavales Hasta aquí llega Gameplay de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like, comentad Y nos vemos en el próximo Gameplay Hasta luego